Con las repercusiones en el mundo. Las repercusiones en el mundo y te diría más una mirada hacia la política exterior que viene. De Alberto Fernández. Claro, lo organizé tipo, casi tipo semáforo, ¿no? Conforme a algunas definiciones que ya tenemos. Es tiempo de algunos líderes muy binarios en el mundo, entre ellos algunos jugadores que importan y mucho con respecto a las relaciones que va a trazar el nuevo presidente electo Alberto Fernández. Así que en rojo, te diría, ya arrancó la relación con Jair Bolsonaro, ¿no? Empieza tensa con declaraciones de él diciendo lisa y llanamente que Argentina eligió mal. Se le preguntó mucho respecto de la posible salida del Mercosur y demás. Él empieza a pensar, o desliza la idea, de manera bastante clara, igual al estilo de Bolsonaro, sin muchos rodeos, de trazar algunas relaciones estratégicas con Paraguay y atención con lo que pueda pasar en Uruguay, ¿no? Recordemos que hubo una primera vuelta, pero el frente que sería para Bolsonaro más afín se perfila con buenas posibilidades para la segunda vuelta, así que en un par de semanas podría reconfigurarse ahí la relación entre Brasil y Uruguay. Pero también tengamos en cuenta que para nosotros es un aliado comercial muy estratégico. El principal aliado comercial de Argentina. Muy estratégico. Y en el medio hay algo que es una promesa, que por supuesto que tuvo mucha repercusión en su momento, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y ya lo dijo Macron en el G20, esperemos la definición de Brasil, cuando estuvo la definición de Brasil, eso tomó más forma. Bueno, ¿qué pasa con otro de nuestros vecinos? Chile, bueno, yo la pondría en amarillo, ¿no? Incluso en el tuit de agradecimiento a las felicitaciones de Sebastián Viñera, que por supuesto está pasando por una situación muy, muy difícil en términos de la aprobación a su propio mandato, con multitudinarias marchas a lo largo y a lo ancho del país, que lo dejaron realmente muy debilitado. Por lo pronto, lo que se plantea es una diferencia muy sustancial en los modelos y en la idea que tienen para la construcción de cada uno de sus países, y sobre todo también de la relación entre los distintos actores en América Latina. Incluso, como te decía, en el tuit de agradecimiento, Alberto Fernández deslizaba algo como tenemos que seguir trabajando para luchar contra la desigualdad en América Latina, ¿no? Como esto aparecía muy claramente en ese tuit de a Piñera. Muy bien. La política exterior que podría venir con Uruguay, ¿no? Recordemos esto que te decía hace un rato, veamos lo que sucede en la segunda vuelta, pero podría cambiar drásticamente y podría ser el fin de una era para el Frente Aplio, por lo menos en esta próxima elección. Y seguimos. Un respaldo controvertido. Bueno, ayer hubo un reconocimiento, incluso fue Cristina Fernández de Kirchner quien lo dijo abiertamente al presidente electo Evo Morales. Recordemos que esta elección está muy en duda, incluso por organismos... Como la OEA. Como la propia OEA. Pero realmente el reconocimiento ha sido escaso por parte de líderes del mundo, considerando también que la gente salió a las calles en Bolivia diciendo que esto no... Después del plebiscito en el que le habían dicho, no, no queremos otra reelección más. La elección muy, muy controvertida con ese conteo provisorio que se suspendió de manera muy extraña. Bueno, a ver, Andrés Manuel López Obrador es otro de los aliados clarísimos, ¿no? Bueno, va a ser el primer presidente que va a visitar. Exactamente, este es el primer viaje. Y también es cierto que aquí aparece otra, una especie de reedición de la UNASUR, ¿recordás vos? Que tiene que ver con el Grupo de Puebla. Este encuentro de líderes que se autoproclaman o que se autodefinen como progresistas y que formarían como un frente casi, te diría, como la dicotómico, mejor dicho, o en las antípodas del llamado Grupo de Lima, ¿no? Bueno, habrá que ver qué sucede con eso y cómo se traza la relación con Andrés Manuel López Obrador. El enigma es Venezuela. Venezuela, bueno, claramente, no solamente la crisis humanitaria más grande, sino algo que divide aguas en términos de algo tan simple como el reconocimiento a quién es el presidente legítimo. Nicolás Maduro felicitó a Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, tenemos el tuit en pantalla, hace no mucho, acaba de responderle. Gracias a Nicolás Maduro por sus felicitaciones. Habla de trabajar para superar la pobreza y la desigualdad, pero también habla de mantener en vigencia la democracia. Lo cierto es que creo que esto va a tener mucha repercusión en Venezuela y también, bueno, la propia Elisa Trota hoy felicitando, que es la embajadora de Guaidó, de Juan Guaidó, el titular de la Asamblea Nacional, felicitando a Alberto Fernández, dijo, bueno, qué suerte que la Argentina pudo tener elecciones libres, es algo que estamos queriendo en Venezuela. Esto va a tener muchísima repercusión porque de alguna manera puede ser decodificado por ellos como un reconocimiento a Nicolás Maduro como un par. Así que, bueno, esto va a ser, sin dudas, uno de los temas claves. Pero Alberto Fernández habla también de la plena vigencia de la democracia, ¿no? Sí, son las dos cosas, conviven las dos cosas, habrá que ver cuál es la definición y hay que indagar mucho en cuál va a ser la definición que tomen en torno a Venezuela porque, ¿sabes qué? Creo que también va a influir en esta última relación. Quien también tuiteó es el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Bueno, diciendo que ven con expectativa continuar la cooperación bilateral con el nuevo presidente de la Argentina, Alberto Fernández, basada en nuestros intereses y valores democráticos compartidos, la relación entre Estados Unidos y Argentina ha beneficiado a ambas naciones, ¿no? Esto de los valores democráticos compartidos me parece que también hace alusión a la mirada que tiene esta administración norteamericana sobre América. Gracias. Gracias.